Y la continuidad del fútbol con la Superliga tiene como más importante en el inicio a un partido en la ciudad de Rosario, fecha 20. Vamos a repasar qué es lo que ocurre porque allí Central va a recibir a Chacarita en un partido importante porque se le terminan los tiempos al funebrero. Quiere escapar de la zona de descenso de categoría, mientras que Central acercarse a la zona de Copas. Otro partido de dos muy buenos protagonistas a las 21.15 en Santa Fe. Colón recibe a Lanús, algo recuperado el granate. Colón de muy buena campaña con Eduardo Domínguez, inclusive en Copas Internacionales. Así está esta Superliga en el arranque de la fecha 20. De esta manera, Atenas continuará, por supuesto, sábado, domingo y lunes para completar este torneo que tiene como líder al dolido Boca. Bueno, que busca, por supuesto, la revancha obteniendo este campeonato. Una diferencia más que notable.